La familia Baker. La familia Baker era una familia normal. Ellos no eran muy ricos ni muy pobres. Como todas las familias tenían problemas. Pero todos estaban bien. Nathaniel y Martha Baker vivían en Nueva Jersey con sus dos hijos, Jason y Hailey. Vivían en una ciudad pequeña que se llamaba New Gretna. Los chicos asistían a la escuela Pinelands Regional. El padre de la familia, Nathaniel, trabajaba en el parque Bass River State Forest. Él era un guardabosques, a park ranger. En su trabajo, él protegía a los animales y a las plantas. Nathaniel era muy simpático y sociable y le gustaba mucho su trabajo. Nathaniel, el padre, tenía 42 años. Era un poco gordito porque no comía comida buena para su salud. Comía muchas hamburguesas, papas fritas, helados y donas. Nathaniel comía mucho y era tacaño, cheap, tightwad también. El padre no le gustaba gastar, no spend dinero. La madre de la familia se llamaba Marta. Marta tenía 39 años. Ella era muy amable. Marta trabajaba como directora en un museo. Le encantaba la historia. A veces, sometimes, Marta hablaba y hablaba mucho sobre historia. Los muchachos, los chicos, pensaban que ella era la persona más aburrida del mundo cuando hablaba sobre historia con ellos y sus amigos. Marta era una persona artística y saludable, healthy. Le gustaba mucho sacar fotos de la naturaleza. Ella solo comía comida que fuera buena para su salud. Era vegetariana. Le encantaba hacer ejercicio. También corría maratones. Estaba en excelente condición física. El hijo mayor de la familia era Jason. Tenía 16 años y era estudiante del grado 11, un junior. Jason estaba muy contento porque tenía su permiso para conducir un carro. Jason tenía un trabajo en McDonald's para pagar el carro y pagar la gasolina. Todas las noches cuando Jason iba a su casa después del trabajo, Jason le llevaba un Big Mac a su papá. Y Nathaniel estaba siempre muy contento cuando comía su Big Mac y veía la televisión. En la escuela, Jason era muy popular. Era un muchacho guapo y sociable. Tenía muchos amigos, especialmente entre las chicas. Era muy deportista. Jason era una estrella en el equipo de fútbol americano de Pinelands. Él jugaba de posición de quarterback. Wow. Hayley era el bebé de la familia. Tenía 14 años y estaba en el noveno grado. Sí, que era freshman. Era muy inteligente y estaba en las clases avanzadas. Sí, de la escuela. En la escuela no tenía muchos amigos. Hayley era tímida y muy silenciosa en sus clases. Pero en la casa, Hayley era totalmente diferente. Le encantaba la música de rock clásico. Su grupo favorito era Led Zeppelin. Ella iba a su dormitorio y ponía la música muy fuerte. Pasaba muchas horas escuchando música y cantando. La familia Baker era muy unida y les gustaba mucho ir de vacaciones.